Y bueno, este es el laboratorio 11, el último, o penúltimo, se podría decir. Y hoy vamos a ver el tema de equilibrio químico y la velocidad de la reacción. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? El objetivo de este laboratorio es establecer la variación de velocidad respecto al tiempo, a la concentración y al efecto de un catalizador. Eso va a ser el objetivo de este laboratorio. Otro objetivo sería determinar la variación de la velocidad con respecto a la temperatura. Ya sea si la temperatura sube o baja, veamos qué tal es la velocidad. Esos son los objetivos de este laboratorio. Como siguiente tenemos el fundamento teórico. Para este fundamento teórico vamos a ver lo que es la velocidad de una reacción. Y no es nada más ni nada menos que uno sobre el tiempo que demora la reacción. Así que vamos a hacer cálculos y la velocidad de la reacción va a ser igual a uno sobre el tiempo de la reacción. Otro fundamento teórico sería que existen dos tipos de reacciones. La reversible y la irreversible. La reacción reversible es aquella que tiene ambas direcciones. Puede ir un estado inicial a un estado final y esta puede volver del estado final al estado inicial sin tener ni un cambio. Un claro ejemplo. Si yo pongo agua en una botella y lo pongo al congelador, al día siguiente ese agua va a estar en hielo. Si lo saco de la heladera y lo pongo en la mesa toda la mañana, ¿qué es lo que pasa con ese hielo? Se va a comenzar a derretir y se va a volver a su estado inicial, que es agua. Entonces, ese va a ser un proceso reversible. Es decir, ese hielo o ese agua, esa botella, pasó de un estado inicial a un estado final. Pero pudo volver del estado final a un estado inicial sin alterar nada, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con un proceso irreversible? Es decir, solamente tiene una sola dirección. Es decir, puede ir de un estado inicial a un estado final. Pero este ya no puede volver de su estado final al estado inicial. Solamente va de ida y no puede volver. Veamos un ejemplo para que se pueda entender ese proceso. Un ejemplo sería la combustión de un papel. Si yo agarro un papel de cuaderno y lo voy a quemar con fuego, se va a comenzar a generar ceniza, ¿no? Ahora, este papel cuando se quemó por completo, por más que le haga cualquier tipo de proceso, yo no puedo volver de esa ceniza a su estado inicial. No puedo llegar a obtener de vuelta el papel, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, espero que se haya entendido lo que es proceso reversible y proceso irreversible. Es lo que vamos a ver en esta experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a ver acá, ya? Lo que vamos a ver es... ¿Qué hacemos? El siguiente fundamento teórico sería... Cuando mi sistema se encuentra dentro del equilibrio, yo por más que ponga cualquier influencia, ponga una cantidad a un costado, al lado de los productos, este se tiene que desplazar en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Porque tiene que volver de vuelta a alcanzar el nuevo equilibrio. Es decir, si el sistema está en equilibrio y yo le pongo cualquier cosa, ya sea en el lado del producto o en el lado del reactivo, el sistema se va a desplazar en sentido contrario para que vuelva a estar en el equilibrio del sistema. Es por eso que es un sistema en equilibrio. Esa es otra parte del fundamento teórico. Y veamos la última parte del fundamento teórico. Hay muchas reacciones. Existen bastantes reacciones que son demasiado lentas. Es decir, tardan en reaccionar. En este caso se ocupa una sustancia ajena. ¿Pero con qué finalidad se ocupa una sustancia ajena? Con la finalidad de aumentar la velocidad de la reacción. Esto lo vamos a ver en un ejemplo de laboratorio. Y vamos a ocupar, para eso se llama un catalizador. Un catalizador es aquella sustancia ajena que va a ayudar a que la velocidad de la reacción sea más rápida. Y con esto, casi es todo el fundamento teórico. Como les dije, acá vemos un ejemplo pequeño. A ver, voy a poner el puntador. La fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. La velocidad va a ser igual a 1 sobre el tiempo que demora la reacción. En este ejemplo acá, o en esta parte de acá, tengo una sustancia. Tengo A más B. Y acá tengo C más B. Esas dos sustancias en algún momento se van a llegar a unidas. Va a llegar a juntarse y va a llegar a alcanzar el equilibrio. Cuando se desplace A más B por acá, en algún tiempo de equilibrio se va a llegar a juntar con C más D. Y va a llegar a formar un equilibrio. Un sistema dentro del equilibrio. Y va a ser una línea recta. Con esto sabemos que A más B va a ser igual a C más D. Es decir, puede ir de A más B a C más D. Y este puede volver de C más D a A más B sin ningún problema porque ya alcanzó el equilibrio. Y bueno, con esto es toda la parte teórica del fundamento teórico. Vamos a ver en este video una experiencia. Como les comento, estos laboratorios 11 y 12 son más que todo prácticos. Ya no hay nada de teoría. Por eso es que vamos a hacer un video y vamos a tratar de hacer algo, aunque sea un cálculo. Pero es más práctico que teórico. Y espero que puedan ver este video. Y después de eso vamos a hacer un pequeño cálculo para que podamos entender bien el video. En esta práctica revisaremos cómo es que afecta la concentración de los reactivos a la velocidad de una reacción. Para esta práctica utilizaremos 4 tubos de ensayo que contengan 6 mililitros de ácido sulfúrico a una concentración de 0,1 molar. Para que posterior reaccione con otros 4 tubos que contengan soluciones de tiosulfato de sodio a distintas concentraciones. Para la preparación de las soluciones de tiosulfato de sodio a distintas concentraciones. Utilizaremos tiosulfato de sodio en solución 0,1 molar. Partiremos de esa solución. Y para la dilución utilizaremos agua destilada. Separamos en vasos de precipitador los reactivos que vamos a utilizar para evitar la contaminación. En el tubo número 1 no utilizamos nada de agua destilada. Es decir que en el tubo número 1 la concentración de tiosulfato de sodio será 0,1 molar. En el tubo número 2 realizaremos la medición de 2 mililitros de agua destilada con ayuda de una pipeta graduada. Los medimos y los trasvasamos en el tubo número 2. Ahora en el tubo número 3 realizamos la medición de 3 mililitros de agua destilada con ayuda de la pipeta y lo trasvasamos. Por último en el tubo número 4 realizamos la medición de 4 mililitros de agua destilada. Y lo trasvasamos de esa manera ya realizamos la medición de los volúmenes de agua destilada como se puede observar ahí. Posterior a eso utilizamos otra pipeta limpia y seca para completar con la solución de tiosulfato de sodio 0,1 molar. Como habíamos mencionado en el primer tubo se adicionará solamente el tiosulfato de sodio 0,1 molar. Realizamos la medición de los 6 mililitros con ayuda de una pipeta graduada. De esa manera la concentración en el tubo permanecerá igual a 0,1 molar. Pero en los tubos 2, 3 y 4 la concentración de tiosulfato disminuirá. Como recordamos en el tubo número 2 ya existían 2 mililitros de agua destilada. Posterior a eso medimos con la pipeta 4 mililitros del tiosulfato de sodio y lo agregamos al tubo. De esa manera se hace la dilución. En el tubo número 3 recordemos que teníamos medidos 3 mililitros de agua destilada. Con la pipeta añadimos 3 mililitros de tiosulfato de sodio 0,1 molar. De esa manera hacemos la dilución del tercer tubo. Tenemos el tubo número 4. Recordemos que con anterioridad habíamos medido en el tubo número 4 4 mililitros de agua destilada. Ahora con ayuda de la pipeta graduada mediremos 2 mililitros de tiosulfato de sodio y los trasvasaremos. Con esto tenemos un volumen de 6 mililitros totales de solución en el tubo número 4. Ahora que tenemos los tubos 1, 2, 3 y 4 de tiosulfato a distintas concentraciones tocaría agitarlos. Y tenemos ahí el cálculo de las concentraciones que existe en cada tubo de ensayo en cuanto a tiosulfato de sodio. Bueno, ahora si podemos iniciar la reacción de cada tubo. Para realizar la reacción de cada tubo tendríamos que tomar el tubo número 1 de ácido sulfúrico y el tubo número 1 de tiosulfato de sodio 0,1 molar. Entonces mezclamos ambas soluciones en un solo tubo y luego iniciamos la medición del tiempo con un cronómetro. La reacción química entre el tiosulfato de sodio y el ácido sulfúrico ocasiona la formación de azufre que es perceptible a la vista. Cuando logramos ver notablemente la formación del azufre, pausamos el tiempo en el cronómetro y lo anotamos. Cabe resaltar que cuando tengamos el tiempo de reacción podemos calcular la velocidad de reacción de la misma sacando su inverso. Esta velocidad de reacción estaría en unidades de segundo a la inversa. Entonces, esperamos un tiempo para apreciar visualmente la formación de azufre junto al cronómetro. Tenemos que estar atentos en este paso para tener datos lo más correctos posible. Esperamos Y visualizamos. Se puede observar la formación del sólido. Se está haciendo más turbia la solución. Esperamos Y ya. En el tubo 1 el tiempo de reacción fue de 52,53 segundos y la velocidad de reacción es de 0,019 inversa de segundo. Ahora tocaría trabajar con los tubos 2 de ácido sulfúrico y 2 de tiosulfato. Los mezclamos E iniciamos El cronómetro para la medición del tiempo. Recordemos que el tubo número 2 tenía una concentración de 0,067 molar. Y en esta parte Incrementamos la velocidad del video para no ser tan larga la espera. Atentos a la formación de la turbidez de color blanco. Estamos Visualizando el cronómetro. Y en el tubo número 2 tenemos un tiempo de reacción de 80 segundos y una velocidad de reacción de 0,0125 inversa de segundo. Ahora en el tubo número 3 de ácido sulfúrico, tubo número 3 de tiosulfato de sodio, los mezclamos e iniciamos también la medición del tiempo con el cronómetro. Recordemos que en el tubo número 3 la concentración de tiosulfato es de 0,05 molar. De igual manera En esta parte Incrementamos la velocidad del video para no ser tan larga la espera. Esperamos A la formación de la turbidez de color blanco Y atentos con el cronómetro. Y ya lo tenemos En el tubo número 3 el tiempo de reacción fue de 119,76 segundos y su velocidad fue de 0,0084 inversa de segundo. Por último tenemos el tubo número 4 de ácido sulfúrico y tubo número 4 de tiosulfato de sodio. Recordemos que el tiosulfato de sodio tiene una concentración de 0,033 molar. Los mezclamos en un tubo e iniciamos la medición de tiempo. Aceleramos aún más la velocidad de reproducción debido a que este tubo es el que más tiempo emplea para reaccionar debido a su baja concentración. Entonces estamos atentos a la formación de la turbidez blanca junto a la medición del tiempo. Esperamos pacientemente. ¡Gracias! 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 Y ya lo tenemos. En el tubo número 4 el tiempo de reacción fue de 183,84 segundos y su velocidad fue de 0,0054 inversa de segundo Una vez calculadas las velocidades de reacción las tabulamos frente a las concentraciones de tiosulfato utilizadas en la prueba y las graficamos Podemos ver que existe una relación proporcional entre la velocidad de reacción y la concentración de los reactivos Eso significa también que existe una relación inversamente proporcional entre el tiempo de reacción y la concentración de los reactivos Y bueno, acá hemos visto el video, ¿no? Ahora, en base a ese video vamos a hacer unos pequeños cálculos Y ustedes recordarán que la experiencia 1 era el efecto de la concentración, ¿no? A ver, alguien que me pueda dar un pequeño resumen de lo que se hizo el video o de lo que ha podido entender de todo el video Yo voy a complementar y hacemos todos esos cálculos de acá ¿Alguien entendió algo del video? ¿Puedo comprender cualquier cosa aunque sea? Bueno, lo que pasó en el video fue lo siguiente Lo que ocurrió dentro del video fue que teníamos cuatro tubos de ensayo con ácido sulfúrico, ¿no? A una concentración de 0.1 molar Aparte, teníamos otros cuatro tubos de ensayo En los cuales, esos cuatro acá teníamos tiosulfato de sodio En el primer tubo teníamos seis ml de ensayo sulfato de sodio Ya en el segundo tubo solamente teníamos cuatro ml En el tercer tubo teníamos tres Y en el cuarto teníamos dos ml, ¿no? Pero los cuatro tubos estaban a una concentración de 0.1 molar Ahora, para completar, a seis ml en el segundo tubo le pusimos cuatro Perdón, le pusimos dos ml de agua, ¿no? Ahora, en el video han visto ustedes cuánto era la concentración, ¿no? Pero acá lo vamos a calcular así con los cálculos Y vamos a sacar esa misma concentración Así que, por favor, les pido que tengan su calculadora en la mano Para hacer estos cálculos pequeños Vamos a hacer los cálculos para el tubo 2 de agua ¿Qué tenía en el tubo 2? Tenía un volumen de cuánto? De cuatro ml de tiosulfato de sodio Tenía una concentración inicial de 0.1 molar ¿Qué es lo que pasó? Yo lo aumenté a esos cuatro ml de la solución Le aumenté dos ml de agua Es decir, el volumen final va a ser de seis ml Ahora, yo quiero saber cuánto va a ser el valor de la concentración ¿Qué es lo que hago? Voy a ocupar esta formulita acá Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2 Estas formas son para concentraciones diluidas Es decir, si yo aumento agua en una concentración O cualquier sustancia Va a llegar a reducir la concentración de la otra sustancia El estado final Pero el volumen va a aumentar Así que es inversamente proporcional De esta fórmula acá ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo la concentración 1 y tengo el volumen 1 ¿Qué es lo que quiero encontrar? Yo quiero encontrar la concentración 2 Porque no la tengo Pero yo tengo el volumen 2 de agua Entonces, de acá lo que hacemos es despejar esta concentración Y este volumen de acá que está multiplicando ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿A dividir o a multiplicar? A dividir Perfecto Entonces, acá vamos a despejar con ustedes Y esto lo está Acá quedaría concentración 1 sobre volumen 1 Y abajo va a quedar el volumen 2 Este volumen 2 va a quedar en la parte de abajo Ahora, lo que hacemos acá es reemplazar los valores Y así obtengo La concentración 1 ¿De cuánto era? Era de 0.1 molar Multiplicado por el volumen 1 ¿Cuánto es el volumen 1? De 4 ml Sobre el volumen 2 Que es de 6 ml ¿Y esto cuánto le sale? Si lo pueden calcular 0,06 Con 3, por favor 0,06 Un décimo más 6 Está bien Molar Y así obtenemos la concentración 2 Esto lo pongo acá 0,066 molar Por si acaso Esto acá ya estaba en el video Yo les estoy enseñando cómo se calcula Ahora, ¿Cómo hacemos para el tubo 3? Ocupamos lo mismo ¿Qué es lo que va a cambiar del tubo 3? Lo único que va a cambiar del tubo 3 Y el tubo 4 Va a ser El volumen El volumen de la solución En vez de 4 Va a ser 3 ml Entonces acá voy a tener En vez de 4 3 ml ¿Y ahora cuánto le sale eso? Con 3 ml, por favor Me sale 0,05 Ya Está bien 0,05 molar Ahora, ¿Cómo sería para el tubo 4? Lo mismo ¿Qué es lo que cambia en estos datos acá? Lo que va a cambiar va a ser netamente El volumen de la solución Acá va a tener 2 ml De tiosulfato de sodio Entonces voy a copiar lo mismo acá Lo único que cambia En vez de 3 Va a ser 2 Y acá le pongo en vez de 3 2 ml ¿Y ahora cuánto le sale? 0,03 0,03 0,03 Un decimal más, por favor 3 3 molar Entonces Estas son las concentraciones Del tubo 2 Del tubo 3 Y el tubo 4 Acá voy a poner Lo siguiente 0,05 molar Acá pongo 0,033 molar Por si acaso ustedes en el video Han visto esas concentraciones Yo lo que traté de hacer Es cómo enseñarles a calcular Estas concentraciones finales Y bueno No hay nada más que hacer ¿Qué hicimos en el video? Mezclamos el tiosulfato de sodio Más ácido sulfúrico Y vimos la formación de la azufra ¿No? Entonces después ¿Qué más tenemos? Tenemos la tabulación de datos Ahora la concentración 2, 3 y 4 ¿Cómo la conseguimos? Ya la hemos calculado En la parte de acá Estas concentraciones Las voy a copiar Y las voy a poner En cada uno De este cuadro 0,6 Acá tengo 0,05 Y acá tengo La última Que va a ser 0,033 molar Entonces con esto Hemos concluido acá Casi el laboratorio Pero ¿Qué más tenemos? Tenemos acá El tiempo ¿Y cómo sacamos La velocidad? ¿Se acuerdan Que en el fundamento Antes que dijimos Que la velocidad Es igual a 1 Sobre el tiempo De la reacción Esta es la formulita Ahora si ustedes Pueden calcular La velocidad Va a ser 1 sobre 52,53 ¿Y cuánto le sale acá La velocidad Para el tubo 1? 0,019 0,019 Perfecto Para el segundo tubo 1,124 0,0124 Ah, eso Perdón 0,0124 Perfecto Para el siguiente tubo Por favor Sale 0,008 8 Perfecto Sí, encima más Por favor Para que tengamos Acá 4 Tres Tres Perfecto Y el siguiente Por favor 0,005 0,005 1,005 4,005 4,005 Perfecto Entonces ¿A qué conclusión Llegamos con esto? Llegamos a la conclusión De lo siguiente Mientras exista Una menor Concentración El tiempo El tiempo que va a ser Va a haber un mayor Tiempo de reacción ¿Está muy lo correcto? Eso estamos deduciendo Al ver este cuadro De datos tabulados Pero acá yo voy a graficar Una gráfica Velocidad Sobre el tiempo Y en la gráfica Velocidad Sobre el tiempo ¿Qué conclusión Podemos llegar A dar de aún? Mientras existe Más concentración Mayor concentración Del diosulfato De sodio ¿Qué va a existir? Va a existir Va a existir Una mayor Velocidad De reacción Mientras la concentración Sea menor Como se puede ver acá Va a existir Una menor Velocidad De reacción Y con esto Es el laboratorio Perdón La experiencia 1 Del laboratorio 12 Del 11 Perdón ¿Alguna pregunta Sobre esta experiencia? Como les dije Ya no es teórico Esto es más práctico Esto sería bonito Ir a hacerlo allá En el laboratorio Pero lastimosamente No podemos hacerlo Pero esta es La experiencia 1 Si no hay preguntas Pasamos a la experiencia Audio Y creo que el tiempo Nos está pisando Así que vamos a tratar De avanzar un poco más rápido Para que podamos acabar Estos dos laboratorios Y bueno En la experiencia 2 Vamos a tener Lo siguiente La experiencia 2 Es el efecto De la temperatura Yo voy a tener acá Tres tubos de ensayo Tres tubos de ensayo Con 12 ml De tiosulfato De sodio Y aparte Voy a tener Otros tres tubos De ensayo Con ácido sulfúrico Ambos a la misma Concentración De 0.1 molar Y 0.1 molar Y voy a hacerlo El primer tubo A 40 grados El segundo A 60 Y el tercero A 80 grados Ahora Les voy a mostrar Un videito Para que vean Esta experiencia En esta parte Medimos dos volúmenes Iguales De ácido sulfúrico Y tiosulfato De sodio Ambos a 0.1 molar Los calentamos A 40 grados centígrados Con ayuda De un bañería Lo mezclamos Y medimos El tiempo De reacción Con un cronómetro Esperamos La formación De la turbidez De color blanco Y el tiempo De reacción Fue de 26,72 segundos La velocidad De reacción Fue de 0.0 375 Inversa De segundo Repetimos El mismo procedimiento A 60 grados centígrados Dos volúmenes Iguales De ácido sulfúrico Y tiosulfato Y tiosulfato de sodio Lo mezclamos E iniciamos La medición De tiempo El tiempo De la reacción Fue de 10,11 segundos Y la velocidad De reacción Fue de 0,099 Inversa De segundos Repetimos Otra vez La misma experiencia A 80 grados centígrados Mezclamos Dos volúmenes Iguales De ácido sulfúrico Y tiosulfato de sodio Ambos A 0,1 molar Y luego Iniciamos La medición De tiempo El tiempo De reacción Fue de 5,75 segundos Y la velocidad De reacción Fue de 0,17 Inversa De segundo Una vez Calculadas Las velocidades De reacción Las tabulamos Frente a las temperaturas De reacción Y graficamos Como se puede observar Existe una Relación Proporcional Entre la velocidad De la reacción Y la temperatura De la reacción ¿Qué es la velocidad Y bueno Hemos visto Este video Y ahora Vamos a hacer Unos pequeños Cálculos ¿Qué vimos Del video? Vimos La temperatura De cada Tubito Y que tiempo Ha demorado Ahora Vamos a calcular La velocidad Para cada Tubo de ensayo Para el primero Para el segundo Para el tercero Y para el cuarto ¿Y cómo calculamos La velocidad Con esta Fórmula La velocidad Es igual A uno Sobre el tiempo De la reacción ¿Y alguien Puede decirme Cuánto es La velocidad Para el tubo Uno? 0,01 Un decimal Más Por favor 9 Perfecto 9 El segundo Por favor 0,03 7 Perfecto El tercero 0,098 98 Muy bien Y el cuarto 0,17 Un decimal Por favor 176 Sería Un 6 Ya 75 Perfecto Entonces ¿A qué conclusión Puedo llegar con esto? Pero bueno Antes de la conclusión Hagamos una gráfica De temperatura Versus velocidad Y acá tenemos Nuestra pequeña gráfica De temperatura Versus velocidad ¿Qué podemos llegar A concluir A ver esta gráfica? Podemos concluir Lo siguiente Mientras exista Una mayor Temperatura Como pueden ver Acá La temperatura De 80 Va a existir Una mayor Velocidad De reacción Pero mientras Exista Una menor Temperatura Va a existir Una menor Velocidad De reacción Y esta Es la experiencia Número 2 De este Laboratorio Ahora Pasemos Al último A la última Experiencia Que sería La experiencia 13 Con efectos De un Catalizador En esta experiencia ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Dos vasos Precipitados Ambos Con 10 ML De agua Y le vamos A echar Una gota De FF Por si acaso FF Es una sustancia Llamada Fenofa No sé cómo se llama Pero esto Acá Ya Y ahora Cada Exactamente Eso Ahora Cada Uno Va a tener Lo siguiente Cada Uno Se va A echar Una gota De esa sustancia Y cada Vaso precipitado Va a tener 0.21 Gramos De magnesio Ahora ¿Qué es un Catalizador? ¿Qué dijimos En el fundamento Teórico Que era un Catalizador? ¿Alguien que Se acuerda? ¿O para qué Servir El catalizador? ¿O cuál Era la función De este catalizador? ¿Ayuda a reducir El tiempo En que Tarda La reacción? Exactamente Eso Ayuda a reducir El tiempo De la reacción Y aparte Lo que hace Es aumentar La velocidad De la reacción Para que pueda Reaccionar Más rápido En este caso Vamos a ver La experiencia De acá Y vamos a ver Un vaso Con Un catalizador Y el otro Sin catalizador Y veamos Cuál Reacciona Más rápido Por si acaso El catalizador Es una sustancia Ajena Este caso Es cloruro De sodio Que es una Es una sal Común La cual No va a reaccionar Con mi sustancia Y con esto Vamos a ver el video Para concluir Este laboratorio En esta parte De la práctica Revisaremos El efecto Del uso De catalizadores Frente a la velocidad De la reacción Para eso Primeramente Pesamos Dos masas Iguales De magnesio Metálico Con la ayuda De dos Vidrios de reloj Y también De la balanza Analítica Una de las masas De magnesio Se hará reaccionar Con presencia De catalizador Y la segunda Masa de magnesio Se hará reaccionar Sin presencia Del catalizador Posteriormente Realizamos El pesaje De 0,12 Gramos De cloruro de sodio Que en este caso Sería nuestro Catalizador Lo hacemos Lo hacemos Con ayuda De un brillo De reloj La balanza Analítica Y una espátula Metálica Una vez Pesados Nuestros reactivos Sólidos Realizamos La medición De 10 mililitros De agua De filada En dos bases De precipitadas El magnesio Reacciona Con el agua Dando la formación De hidróxido De magnesio El hidróxido De magnesio Puede ser Detectado Con ayuda De una solución Indicadora Ácido-base De rango De viraje Básico Como es La penaltaleína Añadimos El catalizador A nuestro vaso Con agua Y posteriormente Realizamos La agitación Para que se disuelva Todo el cloro De sodio Luego Añadimos Las masas De magnesio A ambos Vasos De precipitado Y luego Añadiremos Una gota De indicador De penaltaleína Para detectar La presencia De hidróxido De magnesio Cuando se forma El hidróxido De magnesio La solución Acusa Se teñirá De un color Rosado Fúxido Si la concentración Del magnesio En forma De hidróxido Es muy grande La tinción Del indicador Tendrá Mayor intensidad Como se puede observar Existe una mayor Concentración Del hidróxido De magnesio En el vaso Derecho Visualizando Lo mejor Sobre una base Blanca Se puede observar Que el uso De catalizador En esta reacción Acelera La velocidad De la reacción Ya que ambos Fueron Iniciados Al mismo tiempo Y bueno Con esto Hemos concluido Y bueno ¡Gracias!